Desde el Ministerio de Educación Nacional, hoy hemos hecho un recorrido por tres instituciones educativas, dos en el departamento de Quindío, uno en el departamento de Rizaralda, abriendo tres salas de lectura para primera infancia en las instituciones educativas, que son espacios que buscan fundamentalmente transformar la práctica pedagógica en educación inicial para permitir a los niños y las niñas una aproximación a la lectura y a las expresiones artísticas a través del disfrute, a través de la exploración, de la libre participación. Bueno, primero agradecerle a nuestra ministra María Victoria, igualmente a nuestra viceministra Costanza por este ejercicio tan bonito que entrega salas de lectura y que en sentido de la primera infancia, no solamente el deseo de leer, sino también de expresarse de diferente forma, es un espacio de todos para poder seguir incentivando la educación y poder seguir incentivando la presencialidad. Entrarán en un mundo soñado, en un mundo ideal y para ellos será un espacio de regocijo. Esta sala traerá muchos beneficios, aquí nuestros niños van a tener la oportunidad de leer, de divertirse. Allí las maestras de transición pueden entrar, hacer sus dinámicas de lectura, sus cuentos, y va a estar abierta para el público, va a estar abierta para la comunidad educativa. El beneficio es promover la lectura de nuestros niños, de los cuentos, de los títeres, que allí debe ser un espacio para que ellos todos se recreen y aumente su vocabulario. Y que los niños tengan contacto con los libros físicos, con las imágenes, porque ahí encontrarán grandes aventuras que los llevarán a soñar y a viajar por todo el mundo, y a ser muy creativos. Le van a permitir a los niños desarrollar su creatividad, su imaginación, su deseo y su amor por la lectura. Me pareció muy interesante porque así los niños abren más su mundo al saber, a aprender más a través de la lectura. Muchas gracias a todas las personas que hicieron posible esta biblioteca. Muchas gracias a todos ustedes por invitarme esto tan hermoso. Quiero leer muchos libros. ¡Gracias! ¿Qué es lo que tiene aquí? ¿Qué es lo que tiene aquí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!